Esta es su herencia, es mi herencia el misterioso. Y su salida, su salidero donde? Pero ahi no puede entrar, por ejemplo si quiere hacer una a su casa ahi? Bien ahi pero por aqui tengo que entrar. Si fue cierto ahi esta. Ahi es donde mi papá me dijo bueno Julio, aqui vas a vivir vos y un dia en tu vida no tienes donde ir a vivir. Y ese es el palo de coco se lo sembró a usted? Yo lo sembré y ese mi mamá lo sembró ve. Cuantos años tiene ese palito? Este el de allá ya lleva 4 años. Nada? Que esperanza tengo yo entonces? Ya tiene ya pacallas ve pero se le han caido sus coquitos ya vi la pacalla? Tienes que limpiarlo. Cuatro años se lleva un palito. Si? Ah estoy viendo algo yo acá. Yo veo que aqui hay una regla. Si el tipo mire este. Que este? Allá lo vi a usted que hay unos palos algo rectos. Ah si porque vamos a necesitar uno para poder clavar las manos. Por que no la podemos clavar en el... No porque este es el medio que va a ir. Si es el medio. Si es el medio. Aqui estaba clavado esa arco. Aqui cuando estaba mas fresco. El tio tambien. Estaba mas fresco y se pudo clavar. O sea que usted lo clavó ahi. Si. Vamos a ir a buscar. A ver como la ha hecho aqui. Igual mire pues. Si ponemos una regla. Se va a hacer un bulto. Esto no vamos a poner la boca. Sino que vamos a poner la boca ah. Si. Si. Porque se va a hacer un bulto. Igual siempre va a trazar. Pero yo luego el no tengo. Ahi le va a ir a cortar un palo el dice. Ajá. No aqui hay una mire. Ah no son palitos. No esta es una. Esas áreas están muy cortas. Si es cierto. Pero ahorita ya va a tener tapadito. Ahi se le entra el agua o si. No. Ya hay una lanja de cebolla. Tiene muy bien. Si. Y por aca si no se le entra. No aquí no. Bien pero. Un poquito. O sea no son gotos que caen salando. Si pueden porque tiene bien abierto ahi. Pero bien todavía esta un poco nueva la. Todavía esta algo nueva la lanja. Ah si esa esta bien cuidada. Esta bien cuidada. Son puros punteros pero de puro hueso ustedes. Eso no le entra el clavo. A eso no le entra el machete tampoco. No el machete si pero el clavo no le entra. A nosotros tenemos una regla ya también de puntero. La quisimos cortar. De la bota. ¿Donde? El puntero. El hijo de 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 puntero. Yo lo termine para poner el puntero. Será tío. Hay que probarlo. Pongamos la prueba. Es que el no ha intentado con eso. Cuesta con eso. Hay que comer o no ha ido para cortarlo a usted? Bien este. Ya esta muy chiquito. Si le digo yo. Esta muy grande. Esta muy grande también. Como le podemos hacer entonces? Porque si no hay que ver a que sea. Mamita tiene machete que hay? Si. Espérate o no vamos a. Vamos a. Yo digo yo la vida es que lo vamos a pausar un ratito. Y vamos a continuar adelante. Voy. Bueno vamos a cortar este palito aquí. Ya dieron permiso. Le pedí permiso al tío. A la mamá. Al presidente. Al presidente. Si que da pena. Cortarle el otro lado. Asi. Y ahi esta duro. Es que. Ah pero ahi esta el cable verdad? Que caiga para allá entonces. Dele que no hay pena. Mientras tanto yo voy a ir a medir. Cuanto tiene de largo para. Cual es? Ah esta. Ya te estas confundiendo. Uy cuidado que hasta aca salio rebotado. Que peda. Perdón. Ahí si se escucho. Si se escucho en el micrófono. Porque cabe en el micrófono. Fue a ver. Cual? Un pedacito de. De leñita de madera. De aquí. Stop. A la David, que pulso David, vamole David, tu puedes, que si no es el juego, a ver como le damos, ahi ya va, ahi va, ahi va, denme de aquí le voy a dar yo el ultimo toco, Mejor no se puede agachar esto un poquito, le voy a dar a usted, solo que le va a caer en la yota, el tio va a terminar doblando, mirale, 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 y ese ya monta cable, ahi, que era monta le cae, ahi, tanto pares el estia, David, 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 ahí vamos por ahí usted, y ah y 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 tome bien la medida de las cuartas ahí está que no quede ni muy grande ni muy corto yo creo que esta de carne y siempre esta esta de la manera que yo creo que para acá bien y no que le digo que podemos que si va a medir con con cuartas le digo yo y siempre trate la manera de dejar dos dedos más porque a veces uno no le da bien la medida y no tenga tenga tío no le dice que le decía le decía al tío que él fallaba en qué tío los clavos yo le di la oportunidad de clavar a un clavo es que se me cayó y no tenemos prueba ya tiene media hora está clavando es que me da risa que como se mira digo yo no es que levi le estaba te estaba riendo el tío que él pasaron varios clavos que no le 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 atino pues ya y le decía yo tío yo un ratito lo hago y entonces el tío se enojo bueno levi hace lo vos fue nunca pasa levi no pasa dale dale duro yo creo que encima hay otro clavo esta pegado miren te vi pero este peletín duro ay dios mio una mano me puedo dar a la mano no date por el tío no voy a ser yo es que ya entro la ultima la ultima lamina que esta ahi la que no esta no esta no des despacito dale duro no solo espera te voy a intentar yo ay dios mio dale dale será que ahí pasa porque levi fue el que calculo ahí si ahí pasa pues si ahí llega el como se llama el palo vamos a ver pero viste que trasrasado solo la ultima lamina es la que ay si ahí hay una lamina no te dije pues vamos a ver seguro que es seguro que es levi si son tres lamina vamos a ver porque porque pasa de largo mira paso de largo paso de largo ahí no era porque si no hay cosas kelly no Mafia el experto el tío bueno aqui gracias al tío que lo lavó ah si hoy si quedo mas mejor Gracias Don Pablo que le dio permiso a mi hijo de venir a arreglar esto. Y gracias a ustedes también por venir aquí a arreglarlo. Este... está bonito quedó. Ya mami, que bonito. Que solo retocar unos clavitos nomás y miren. Vamos a enfocar bien aquí. Miren este para acá mamita. Miren aquí ya solo de poner un clavo nomás y ya estuvo. Por eso está bueno quedó. Ahí está. Aquí el otro ahí. Si quedó bien. Ah, se me fue. Por un lado. Ya sabía dónde está. Así que muchas bendiciones a todas las personas. Sí, muchas gracias a todos que me hicieron. Y arreglar esto, ¿verdad? Porque... Bien quiere arreglar. Pero muestra puede arreglar. Ah, es que ahí cuesta que pase porque tienen como tres láminas. Tienen que agarrar la copa. Está duro este. Está duro. Vio y me criticaban, mamá. Malos. Vieras en el coma critican. Me criticó a su hijo. Verdad. Tal vez haces lo vos pues, le dijo el leído. Que pasa el largo. Pasó el largo. Jajajaja. No da lo que cuesta que pase. Ay, ayer cuando el Levy le decía. Ay Dios tío. Usted no puede. Jajajajaja. Bueno pues amigos nos vamos a estar despidiendo de acá y pues espero que les haya gustado este video y nos veremos en los siguientes videos más adelante. Gracias por todos por seguirnos y nos vemos en los siguientes videos. Bendiciones para todos.